El mensaje que el jefe del Estado quiso dirigir a una parte de la población no lo podemos compartir ni aceptar. El rey hace suyo el discurso y las políticas del gobierno de Rajoy, que han sido catastróficas en relación con Cataluña. Y que ignora deliberadamente a los millones de catalanes que no piensan como ellos. Que ignoran deliberadamente a los catalanes que han sido víctimas de una violencia policial que ha helado el corazón a medio mundo. El rey ayer perdió una oportunidad de dirigirse a todos los ciudadanos, a quien debe la corona y a los que debe respeto porque así se lo encomienda la Constitución. Una Constitución que le otorga un papel moderador que en ningún caso ha tenido y que ayer declinó con dureza. Tampoco ha tenido interés en conocer la opinión y la visión del gobierno de la Generalitat en ningún momento de esta crisis. Y ha aceptado asumir un rol inadecuado que solo busca aplanar las decisiones que el gobierno español hace tiempo que estudia con el objetivo de liquidar las aspiraciones de soberanía del pueblo catalán. Unas aspiraciones que no dudan en tratar como criminales ilegítimas y utiliza recursos sin límites. Y quiero dirigirme directamente a su majestad en la lengua que sé que entiende, conoce y que habla. Así no. Con su decisión de ayer, usted decepcionó a mucha gente en Cataluña que le apreció.